¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en un nuevo programa de La Otra Cara de la Moneda, analizando los temas más importantes que ocurren en el país. Durante estos días hemos hablado sobre la situación del coronavirus, del COVID-19 en Colombia. Por eso usted va a poder participar en el programa de hoy con ese numeral, el numeral coronavirus en Colombia. Y vamos a hablar a través de arroba cable noticias y arroba la otra cara CN. Y vamos a hablar precisamente sobre eso que está sucediendo. Poco a poco la situación se vuelve más compleja, más crítica por la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, los pacientes que también y los casos que se van incrementando paulatinamente y progresivamente, llegando ya poco a poco a ese pico del que tanto nos han hablado. Por eso vamos a analizar hoy también con otro experto, conocedor sobre lo que está sucediendo. Se trata del doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, que han hecho en las últimas horas también un llamado al gobierno nacional. Doctor Izaza, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Doctor Izaza, bueno, hemos analizado durante estos días aquí en el programa lo que viene pasando. ¿Cuál es su visión de esta situación que cada vez lo decía es más crítica? Bueno, si ustedes conocieron el documento que le entregamos al presidente y a la alcaldesa el día de ayer, perdón, pues allí tenemos nosotros unos puntos claves importantes para tener en cuenta. Por un lado, pues lo que hemos visto es que en menos de, en una semana prácticamente se triplicó el número de casos y la otra cuestión que también se incrementaron los fallecimientos y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo también se aceleró. Tan grave la situación que en menos de cuatro días le pasamos del 87% de ocupación o 86% de ocupación al 91.9%, prácticamente al 92% de ocupación. Ayer estábamos en el 89.9%. O sea que ahí esta cuestión se está prepando, por así decirlo, demasiado rápido y el problema es que vamos a llegar al punto en donde no va a haber la capacidad suficiente para atender a las personas críticamente enfermas que lo requieran y además para las personas que tengan la enfermedad del COVID-19 que no requieran cuidado intensivo, también las camas se están ocupando muy rápidamente. Esa fue la razón por la cual nosotros planteamos la necesidad de una cuarentena completa en toda la ciudad durante por lo menos 15 días para iniciar. Pero además esta medida no la solicitamos única y he oído por algunos medios de comunicación que planteamos que es la única medida que sirve. La cuarentena sola por sí misma no sirve porque no es suficiente. Requiere unas medidas adicionales para que precisamente la gente la obedezca, la acoja y se guarde todo el mundo. ¿De qué personas estamos hablando que no lo cumplen? Que simplemente son la mayoría, una buena cantidad de población que viven condiciones muy difíciles desde el punto de vista económico que tienen que salir a la calle a lucharse, como se dice, el día a día para sobrevivir, para alimentarse. Y entonces estas personas que se había planteado hace un tiempo que se les iba a dar un apoyo, un soporte económico, lo cual no se ha hecho, se ha planteado por parte de varias organizaciones nosotros que nosotros respaldamos, y un grupo de 53 senadores que se les pague durante cuatro meses a esas familias un salario mínimo para garantizar precisamente que esto, y que los mercados sean entregados a las familias, a las personas puntualmente. Pero además que no se repita el hecho vergonzoso de hace unas semanas en que se entregaron comidas perecederas, además en estado de descomposición, verduras y frutas, y además sobrefacturados, generando un costo exorbitante. Es decir, lo que está planteado es comidas perecederas y sin sobrefacturar los precios entregados, para que eso no sea oneroso para el gobierno. Ahora, la otra cuestión es que sabemos que tanto el gobierno nacional como el distrito tienen los dineros dispuestos para esta situación, pero simplemente no se entregan. Es la misma situación que está pasando, por ejemplo, con las EPS que reciben sus cuentas de compensación por sus pacientes, no están prácticamente utilizando en casi nada ese dinero, pero tampoco le pagan a los hospitales para que a su vez los hospitales se pongan al tiempo o al día con lo que den al personal sanitario en salud, que van en los casos más severos hasta 14 o 15 meses, y en los que deben menos son uno a dos meses. De manera que esta es una situación que hay que mirarla completa. La cuestión no es simplemente imponer una cuarentena y con medidas coercitivas ver qué no pasa, que la gente no salga. No, hay que estimular a la gente y garantizarle las condiciones para que no salgan y efectivamente se logre disminuir rápida y drásticamente el nivel de contaminación, de contagio, perdón, y de dispersión de la contaminación. Claro, doctor, y le entiendo. Y usted lo dice, esto hay que mirarlo de una manera global de todo lo que está pasando, de todos los puntos, de todos los aspectos, y hay muchas cosas allí metidas. Y una de esas cosas, y quiero preguntarle, es por el tema de las unidades de cuidado intensivo, que tal vez es el punto más crítico. Pensamos tal vez que en un momento, cuando empezaban a llegar los ventiladores y que el gobierno empezaba a anunciar que se iban a llevar esos ventiladores mecánicos a diferentes ciudades, incluida la capital del país, que es uno de los puntos más álgidos, tal vez nos iba a dar un punto de espera cuando estábamos alrededor del 85% de ocupación, que eso nos iba a dar un poquito más de espera y más de tiempo. Sin embargo, parece que no es así. Ya vamos en un poco más del 90% y parece que el proceso es bastante lento. Vamos a tratar de volver a tener la señal con el doctor Izaza, que nos hablaba sobre todos esos aspectos, lo que tiene que ver con las unidades de cuidado intensivo, lo que estaba pasando con la capacidad que tiene el gobierno de entregar esas ayudas para que la gente no salga debido a esa premura económica que también muchas familias tienen. Lo recuperamos, doctor Izaza. Le preguntábamos por esa ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Finalmente no se nos va a dar esa espera. ¿Qué es lo que está pasando con las unidades de cuidado intensivo? ¿Por qué no se pueden poner a funcionar tan rápido como uno quisiera? Bueno, hay varios aspectos a tener en cuenta. No sé si ustedes recuerdan hace unas semanas que se iban a adaptar en unos, no sé cuántos, no recuerdo cuántas miles de camas en corferias y en otros sitios, en otras ciudades, etcétera, y que se iban a adaptar también en el mil unidades de cuidado intensivo y que se estaban esperando en el mil respiradores. Y entonces yo me acuerdo, yo en esa época dije, bueno, ¿y quién los va a manejar? Porque es que lo que pasa de esa cuestión es que por más respiradores que sean ultramodernos, súper tecnológicos y todas esas cuestiones, eso lo maneja la gente. Y esa gente que maneja eso se llaman equipos médicos y de enfermeras especializados en atender cuidado intensivo. Entonces, lo que se generó durante ese tiempo es que estamos esperando los respiradores, estamos esperando los respiradores. Entonces, nosotros dijimos, pero hay también que contar con la gente suficiente que pueda manejar eso. Ahorita ya se nos vino esto encima y lo que hay es que no hay la cantidad de gente suficiente para atender toda esta cuestión. Las unidades están siendo ocupadas y pues estamos en esa situación, en ese cuello botella. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer y necesariamente se debe hacer que está demostrado a través de todas las epidemias y las pandemias que puede contener en un momento determinado y durante un tiempo limitado, lo sabemos, pero contener el incremento y la multiplicación de la enfermedad, de la epidemia, pues precisamente esas medidas drásticas de confinamiento. Ahora, esas medidas drásticas de confinamiento, al disminuir la cantidad de personas infectadas, ¿cierto?, se disminuye la cantidad de personas que se enferman y entre esas quienes se enferman gravemente que requieran unidades de cuidado intensivo. Entonces, eso da un respiro para que puedan salir personas que ya están en tratamiento, van saliendo, y las unidades de cuidado intensivo pueden ser suficientes o no tan dramáticamente insuficientes para atender a las personas más enfermas. Entonces, ese es el otro punto. La otra, pues, porque es que todo el mundo hablaba, yo me acuerdo, los respiradores, los respiradores. Y yo siempre he preguntado, pero es que los respiradores los manejamos los intensivistas. Y la otra cuestión es, un intensivista para formarse necesita, a ver, hasta el momento actual, tener una especialidad médica. Yo fui, ya hace casi 20 años no ejerzo el cuidado intensivo. Yo soy pediatra, intensivista pediatra, fui intensivista pediatra. Ahora soy profesor universitario y trabajo en pediatría general en los pisos. Pero esa formación toma 5 años de pregrado, un año de internado, un año rural, 3 años de la especialidad médica de la pediatría y 2 años de cuidado intensivo. Ahí ustedes están viendo, son 13 años. 13 años. Ahora, hay unos programas recientes en donde en Colombia se pueden formar como intensivistas, ya los que son médicos generales, sin necesidad de tener otra especialidad. Y eso se demoran 4 años. Para formarse. Entonces, es una situación que es muy difícil. Además, la formación como intensivista requiere no solamente todo el estudio, sino toda la, una serie de experiencias clínicas, el conocimiento técnico, desarrollo de criterios, etc. Es toda una cuestión muy compleja. ¿Por qué? Porque es que estamos aquí ante pacientes que por eso llaman cuidado intensivo. porque los cuidamos intensamente, minuto a minuto, en donde estamos cuidando no solamente el programa respiratorio o el programa cardíaco, sino todos sus sistemas orgánicos, desde el sistema nervioso central, pasando por el sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular, digestivo, hepático, renal, muscular, óseo, articular, como ustedes, una cantidad de cosas y uno tiene que estar monitorizando y vigilando cada uno de esos sistemas en el paciente y adelantarse a las complicaciones y tratar adecuadamente la enfermedad que genera todo. Porque si no, estos pacientes que están en un riesgo muy grave pueden pasar rápidamente a una situación de riesgo inminente de muro. De nada que esto es una cosa de una altísima responsabilidad, es muy compleja y requiere una gran experiencia y formación. Claro, doctor Isaza, le entiendo perfectamente. Puede que tengamos todos los ventiladores del mundo, pero si no tenemos al personal idóneo y capacitado para atender la situación, pues muy difícilmente nos van a suplir las necesidades que tenemos en este momento. Tengo que hacer la pausa, doctor Isaza, pero rápidamente regresamos para seguir hablando sobre este tema, sobre lo que está pasando con el coronavirus, con el COVID-19 en nuestro país. Usted puede participar, numeral coronavirus en Colombia a través de arroba laotracaracena, arroba cable noticias. La pausa, regresamos. Continuamos en la otra cara de la moneda, hablando sobre numeral coronavirus en Colombia. Así puede participar usted a través de nuestras redes sociales, arroba cable noticias, arroba laotracaracena, y venimos hablando sobre esta situación con Sergio Isaza, al doctor, presidente de la Federación Médica Colombiana, doctor Isaza. Hablábamos sobre las medidas que se han tomado recientemente y sobre la carta que ustedes enviaron. Ustedes pidieron que se tome la iniciativa de una cuarentena estricta generalizada. En Bogotá ya se inició una cuarentena en algunas localidades, por sectores. Una sectorizada, ocho localidades en este momento están en cuarentena estricta. Ha dicho la alcaldesa también que en respuesta a lo que ustedes señalaron, a lo que ustedes pidieron a esa cuarentena generalizada, ¿qué van a esperar? Que no les cierre la puerta a la cuarentena generalizada en Bogotá, pero que van a esperar cómo funciona esta sectorizada para ir tomando medidas. ¿Ustedes creen que hay realmente ese tiempo de ir mirando y de ir esperando? Pues a uno lo que lo impresiona a mí o a nosotros, en particular lo que nos impresiona es la rapidez con que ha venido esto avanzando y el hecho de que ya haya varias unidades de cuidado intensivo en Bogotá copadas al 100%, otras con más del 90%, 95%, y pues entonces que esta cuestión avance. Hay otra cosa que está pasando y es que precisamente hay varias personas en sectores de enfermería y de terapistas respiratorias que se han infectado, varias de ellas y hay mucho susto, mucho tono de infección y de muerte y entonces en clínicas, hemos habido varias clínicas que hay personas que han renunciado a su trabajo y prefieren eso para guardarse y protegerse de la enfermedad, pero si a eso nosotros le sumamos pues que hay una situación de total desprotección desde el punto de vista laboral del personal sanitario en Bogotá, desde los médicos hasta el último del personal sanitario, porque el 80% no tiene contrato laboral estable y no tiene prestaciones sociales adquiridas, sino que todos están trabajando por contratos comerciales, por prestación de servicios, donde cada quien asume absolutamente todo, los riesgos laborales por contratación directa con la ARL que designe el hospital donde uno está trabajando o la cuestión de seguridad social, por pensión, es todo eso. Entonces, este tipo de situación no da ninguna estabilidad y además el personal médico y sanitario acá que ha ido enfermo y está incapacitado, no recibe precisamente la protección por su incapacidad. Es más, paradójicamente, hemos sabido y hemos recibido muchas quejas de que personal médico y personal de enfermería que se ha enfermado, le liquidan su contrato de trabajo, le cancelan su contrato por prestación de servicios. Ha pasado otra cosa, que en los sitios y en algunos lugares donde han hecho el reclamo de que se les entreguen los elementos de protección personal, pues ha habido unas recriminaciones importantes, inclusive hasta amenaza de cancelación de contrato. ¿Ustedes cómo se imaginan el manejo de una situación como esta, tan grave en ese tipo de condiciones? ¿Quién se adhiere a qué? ¿Quién trabaja con tranquilidad y con gusto de enfrentar, sabiendo además que está afrontando una situación de riesgo que puede llevarlo inclusive a la muerte? Sin embargo, lo que pasa es que hay una cosa, en las profesiones de la salud, sobre todo medicina y enfermería, ahí es una cuestión de mucha vocación, es una cuestión de servicio. Y eso es una cosa como que llega a una impronta metida en el alma, digamos así. Pero ya cuando suceden situaciones de estas, y además a eso se suma las agresiones y las amenazas, pues la cosa se hace más difícil y por eso hemos visto la renuncia de personal sanitario aquí en Bogotá y en otras ciudades, en Buenaventura, en Cali, en Santa Marta, en Chocó. Es decir, esa situación se viene dando y pues, ¿cómo vamos a hacer para trabajar de esa forma? Claro, y lo entiendo perfectamente. Doctor Izaza, le planteo lo que estaba pasando en Bogotá, también en Medellín se han tomado algunas decisiones, lo ha planteado el alcalde Quintero, de una cuarentena y lo ha llamado el 4x3, 4 días que se trabajen y 3 días que se haga una cuarentena estricta. Aquí lo decía en Bogotá, es sectorizada. ¿Podrían realmente funcionar estas medidas con la premura que tenemos en este momento o definitivamente lo mejor es una cuarentena generalizada en el país? Mire, la cuestión de Medellín, pues eso le parecía a uno como una teoría del acordeón, pero en chiquito, del acordeóncito, como un bandoneón. Entonces son cuatro días abiertos, tres días cerrados. Hay que ver cómo funciona eso, si a eso se le hacen la suficiente seguimiento de pruebas, diagnósticas de quiénes contagian y de cómo están los contagiados con los contactos y seguimiento de contactos. Porque es que si no se hacen esas pruebas de seguimiento, entonces no sabemos qué es lo que se ha hecho. Vamos a ver, al final de toda la cadena, cuando lleguen los pacientes necesitando cuidado crítico y en donde no haya unidades de cuidado intensivo y entonces en los servicios de urgencia, decidir a quién se atiende y a quién no, según la gravedad y la del riesgo de muerte inmunitaria. Entonces esa es una cosa. Pero vea lo que ha pasado en Bogotá. ¿En Bogotá qué ha pasado? Claro, ayer veía yo en televisión que pusieron, no me acuerdo en dónde, creo que en la localidad de Kennedy, 524 comparendos porque la gente está saliendo. Entonces el periodista le preguntaba a la persona, ¿pero usted por qué sale? Dice, pues lo que pasa es que yo tengo que salir a conseguir para la papa porque hay que llevar a la casa, tengo que vender algo. Es decir, es eso y eso es lo que está relacionado con lo que decíamos inicialmente. De manera que esperemos a ver qué dicen las cifras. Entonces, ojalá, yo espero que nosotros estemos equivocados. Pero lo que pasa es que, además, uno además como médico está acostumbrado a que le entra con todo para que el mal no tome ventaja. Y ser presidente, contemporanecedor, para ver qué es lo que pasa, pues de pronto la ventaja que nos toma es muy grande y podemos hacer menos de lo que estamos pudiendo hacer todavía. Ahorita nosotros seguimos recomendando. Además, esa no es una recomendación mía porque yo soy un pediatra, ex-intensivista, sino del grupo del equipo de salud pública, de los saludistas y epidemiólogos que participaron de la elaboración del documento que entregamos. Es decir, ellos con su conocimiento y experiencia soportan la solicitud de cuarentena total en Bogotá durante los próximos 15 días. Claro, doctor. Ahora, se ha hablado de algunos medicamentos que podrían ayudar a atender a los pacientes con COVID-19. Se ha hablado de la ivermectina. Al menos eso fue lo que se mencionó por parte de la gobernadora en el Valle y del alcalde de la ciudad de Cali. ¿Cómo analizan ustedes esa situación? ¿Si es viable? ¿No se podría? Mucha gente ya ha empezado a comprar ivermectina por todo lado tratando de automedicarse. Bueno, entonces, mire, sobre esa cuestión es una cosa un poco no muy fácil de comprender. Es algo complejo. Resulta que la enfermedad del COVID-19 del virus escasamente lo conocemos desde hace 8 o 9 meses, nada más. La enfermedad ha sido tan variable, su comportamiento que todavía no sabemos, no conocemos cómo es el comportamiento total o definitivo o real de esa enfermedad. Hemos visto que varía su comportamiento y su evolución según varias cosas. Geográficamente se han encontrado y se han descrito variaciones. Según la población también. Entonces, y sobre los medicamentos a utilizar, se sabe qué medicamentos, se ha venido descubriendo que los medicamentos a utilizar cuando hay una situación, cuando hay situaciones ya de la enfermedad sintomática. Bueno, ahora, lo que usted está diciendo y lo que dicen todos estos personales en redes sociales, ivermectina, la cloroquina, la aspirina, todo esto, estos son informes anecdóticos. Es decir, que no corresponden a lo que es un estudio con toda la metodología científica que compruebe y demuestre sobre la base de una serie de pasos que se tienen que dar en la investigación farmacológica de la realidad, la eficacia de un medicamento, los mínimos riesgos, pesar si los riesgos son menores que los beneficios, o si son iguales o si son peores. Es decir, si a mí, por ejemplo, un medicamento me mata el COVID, pero me produce una hemorragia cerebral o una hemorragia pericárdica, lo que sea, pues, y me muero de esa cuestión. Entonces, a ver qué es lo que estamos hablando. De manera, oh, como el presidente Trump, que le dijo a la gente, tomen dióxido de cloro. Y entonces, ¿y eso qué? Eso es una cuestión anecdótica que en ningún estudio científico ni ninguna revista científica actualizada lo respalda. Entonces, yo estoy de acuerdo, la ciencia no está cerrada a eso. Pero entonces, el que diga eso, tiene que decirlo con la suficiente responsabilidad de decir, vea, yo hice un estudio, así sea un estudio, descriptivo de cohortes de tantos pacientes y lo puse en comparación con otro, a este le di esto, a este no le di nada, como se hace actualmente, y los resultados fueron estos. Pero los resultados pueden ser iguales, mejores o peores. Entonces, hablar de esa forma es precisamente hablar un poco, los médicos no pueden hablar, no tienen derecho a hablar así. El médico que hable de esta forma no o no conoce y no sabe lo que es la investigación y el método científico o simplemente utiliza la cuestión puramente empírica para tomar decisiones y decidir que un medicamento sirve o no sirve. Y esa cuestión no puede ser así. Por eso no se propone eso como tal. Ahora, ante una situación de extremo, bueno, démosle a ver si el riesgo es mejor que el beneficio, que es menor que el beneficio, si el beneficio es mayor, sí, si no, no. Doctor Isaza, se me está acabando el tiempo, pero quiero terminar con un mensaje suyo como médico, porque cada quien habla desde su campo, los políticos hablan de lo que saben, los economistas saben de lo que saben, pero en este momento creo que el tema, y creo que para el mundo es el tema de la salud y ustedes son los médicos. Un mensaje para la gente, para las autoridades, sobre lo que está pasando muy corto. Bueno, entonces son dos cosas básicamente. A la gente sí, quédense en la casa, protéjase, porque es que además de ser responsable consigo mismo, hay que ser solidario con los demás al no propagar la enfermedad y contagiar a otras personas. Entonces, quédense en casa y protéjase. El gobierno tome las medidas suficientes para contrarrestar el extraordinario crecimiento de la enfermedad y cumplan sus compromisos, es decir, la renta básica y los servicios básicos a las familias y mercados no perecederos a las familias, sin chanchullos de por medio, como ocurrió. Así ya entiendo. Pues, doctor Isaza, le agradezco mucho estos minutos, que esté muy bien y esperemos que las cosas mejoren. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Escucharon ustedes a Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. Ustedes también pueden participar a través del numeral Coronavirus en Colombia en nuestras redes sociales, arroba cable noticias, arroba la otra cara CN. Gracias por su compañía.